Yo soy cubana caliente, traigo un ritmo envenenado, negro, yo vengo de oriente, echente todo pa' un lado Yo soy la que traigo el ritmo que te va a poner a gozar, todo el mundo me esperaba y así acabo de llegar Y usted verá que vamos a guarachar, y usted verá que vamos a cumbachar Yo soy cubana caliente, caliente de verdad papá, vamos a cumbachar Que cuando canto la rumba, pongo a la gente a gozar, lele, ajá Vamos a guarachar, vamos a cumbachar Si tú te esperas que llueve, tú y yo vamos a guarachar, ey Vamos a guarachar, vamos a cumbachar Hola, yi, 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 señores, ay que me puede igualar, lele Vamos a guarachar, vamos a cumbachar Ay, pero vamos a guarachar, pero vamos a guarachar A begachar, ahoy nomás Ahoy nomás, ahoy nomás Ahoy nomás, ay, ale, lleve, ale Ahoy nomás, ay, 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 ale, 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 ale ¿Qué alonó, ay, ale, ale, ale Yo soy cubana caliente, ay caliente de verdad papá Y cuando canto la tumba, pongo a la gente a gozar en el día Que cuando suenan los cueros, mi cuerpo empieza a temblar papá Y tú te esperas que llueva, tú y yo vamos a guapachar nene Ay pero vamos a guapachar, pero vamos a guapachar Vaya llévala lindo, que ese minumbita que se fue Ajá, un peco, ajá llévala Oh, frío Ay